Son las 9 con 21 minutos, retomamos en plasión de noticias y hemos recibido aquí en la cabina de RPP al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini, a propósito de una denuncia que apareció ayer en un programa dominical y que tiene que ver con un proveedor del programa Caliwarma que impacta directamente en los niños más pobres del país. Hay una serie de chats que se revelaron de manera explícita de cómo la empresa Frigo Inca que licita al Estado a través de PAUS a funcionarios del sector salud y del propio Caliwarma obtendría beneficios para sí. Vamos a conversar con el ministro para que él nos aclare este punto. Ministro, buenos días. Buenos días, Mávila, Fernando. Primero, es imposible no anotarnos, ¿cierto? La felicitación a ustedes por el 61 aniversario. A partir de nosotros como funcionarios públicos, RPP siempre es un mecanismo importante para poder hacer llegar información, creo, digamos, de manera clara hacia las personas, hacia todos los radio oyentes y televidentes. Y justamente por eso es que quiero empezar con este mensaje, porque ayer oía este reportaje, vi este reportaje y escuchaba a una madre de familia que decía, no, parece que esta empresa es muy fuerte, no vamos a recibir justicia. Yo quiero mandarle este mensaje a esas familias de la institución de educatía Ganamiel de Churata, en el distrito de Cabana, Puno. No hay ningún intocable, señora. Estamos tomando todas las medidas. Se van a sancionar a esas personas porque no se puede jugar con la alimentación de los niños. Va a ir un equipo al mismo instituto educativo. Va a hablar con los padres de familia para que se sientan respaldados porque esto no puede pasar. Y, bueno, otras medidas que estamos haciendo porque lo que se ha visto ayer, Fernando Mávila, es una serie de colusiones que hay entre algunos trabajadores de la Dirección Regional de Sanitaria de Puno. De Puno, la Dirección Regional de Sanitaria de Puno. Así es. Y posiblemente porque también nos han pasado algunos nombres de trabajadores del programa Cali Warma. Ya estamos tomando las medidas en esa medida. ¿Qué medidas están tomando o han tomado hasta ahora con la empresa Frigoinco? Primero, una suspensión de todos estos productos a nivel nacional. Porque es un proveedor importante. Es un proveedor que está... En varias regiones. Así es, que está proveyendo estos alimentos en varias regiones. Y como no nos prestan las garantías ahorita, vamos a suspender esta distribución, este consumo de estos alimentos, hasta que tengamos información al detalle de cuál es la condición y calidad de estos productos. Pero no solamente eso. He dado instrucciones al procurador para que inicie las denuncias correspondientes a la fiscalía. Porque acá hay una empresa que es un proveedor que no es chico, es un proveedor bastante importante de programa. Y tiene obviamente que responder sobre estos hechos que han sucedido. Y adicionalmente a quienes resulten responsables. Es porque, a ver, nosotros como Estado, cuando tenemos estos hechos, tenemos un protocolo automáticamente activados a las instituciones que nos deben dar la certeza y la garantía de cómo actuar. Una de ellas, obviamente, es la dirección en este caso PUNO. Que es en la institución correspondiente a donde yo acude y le digo, oiga, ha pasado este hecho. Quiero saber el resultado de por qué esto ha ocasionado probablemente una intoxicación. Y ahora hemos visto, lamentablemente, seguro se investigará a fondo, pero parece ser que los funcionarios tenían teléfonos de la empresa, tenían vouchers de transferencias. ¿Qué es esto? Esto no lo podemos permitir. Por eso es que nosotros pedimos. Está claro. Está clarísimo. Obviamente, acá yo pido y exhorto al Ministerio Público que actúe con la celeridad y la firmeza del caso. Porque no nos vayan a entrapar nuevamente luego con acciones que entorpecen, que dilatan y que nosotros como programa del Estado nos vemos, digamos, lamentablemente frustrados. ¿Cuál era el servicio o los productos de los que era proveedora la empresa frigorífica? Frigorinca, perdón. Esta empresa Frigorinca tiene una serie de productos de la marca San Simón, entiendo yo. Don Simón. Don Simón. Esta marca Don Simón provee, ¿no es cierto?, sobre todo productos de proteínas cárnicos, que puede ser pollo, que puede ser cerdo, que puede ser res. Entonces, sobre esto nosotros obviamente abrimos el espacio de las compras a diversos proveedores y productores a nivel nacional y los que aplican y nos dan las garantías necesarias con varios certificados que pedimos. Porque esto no es posterior, esto lo pedimos antes del proceso. En el cuarto punto del comunicado que ustedes han hecho, bueno, han difundido a partir justamente de este reportaje, dice, el programa Cali Warma contratará un organismo de inspección externo para la toma de muestras de todos los productos de la marca Don Simón a nivel nacional a fin de determinar la aptitud del producto. La pregunta es, ¿esta es una reacción posterior? Porque usted nos acaba de decir que no, que la calidad debería ser verificada con anterioridad. Pero en el cuarto punto ustedes dicen que van a contratar recién un organismo de inspección externo para que tome las muestras. Sí, el procedimiento regular Mávila en el programa, en este gran programa de compras estatales, es una serie de requisitos cada que se apertura los procesos de compra, como ya está a punto de aperturarse para el próximo año. Requisitos que tienen que ver con certificados de altos estándares de calidad que tienen que emitir diversas instituciones. Si son productos hidroecológicos, ANIPES. Si son productos agrícolas, SENASA. Y, obviamente, DIGESA para todo lo que es certificaciones de calidad e inocuidad. Como cualquiera de nosotros puede ir a cualquier supermercado y entender de que cuando consume, compra un producto, pues tiene estas certificaciones. Nosotros corroboramos que las tienen y pedimos adicionalmente certificados HASA que garanticen que las plantas, los depósitos donde esto se almacena, tengan las garantías y las condiciones. Todo eso se pide antes y, inclusive, estamos fortaleciendo las medidas de control. Acabamos de firmar un convenio justamente con el Ministerio de la Producción que tiene INACAL y, obviamente, tiene otras instituciones como SANIPES, con el Ministerio de Salud, con DIGESA. ¿Para qué? Porque hemos invertido en un software que nos va a permitir tener esto en línea, las tres instituciones, tanto el Ministerio del MINIS como Salud y Producción, para que no hagamos aleatoriamente posterior, sino antes del proceso de este año, ya tengamos todas las certificaciones en línea que podemos corroborar que existen, que son certificaciones que no van a esa garantía para contratar. Y una cosa más que nosotros hemos ahorita dispuesto. El director del programa Calibar me está yendo personalmente a Puno, donde también hay instrucciones que vaya, como les he dicho, a la escuela. Pero, adicionalmente, lo que estamos pidiendo es también respuestas de la Dirección Regional de Salud. Ahora, es importante que asumamos en este proceso de descentralización que tienen los gobernadores regionales que asumir este rol, pero tiene que ser un rol muy importante porque estamos hablando de los niños y niñas de todo el Perú. Y cada una de las direcciones regionales desconcentradas, descentralizadas... ¿Se va a tomar medidas sobre eso? Bueno, ahí tendría que intervenir el gobierno regional. Por eso es que nosotros hemos pedido, primero, una explicación a partir de un documento que estamos enviando al gobierno regional, la presencia del director ejecutivo, pero todos los que resulten responsables, la paralización de estos productos y la sanción correspondiente es una investigación célere que tiene que darnos el Ministerio Público. ¿Y ustedes podrían, antes de que el Ministerio Público lo diga, también separar algunos cargos o jefes que podrían estar implicados en esto? Al menos nos han dado la unidad de investigación de este medio, tres nombres, de los cuales dos si son trabajadores de Cali Warma, los mismos que desde hoy día están separados. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden estar trabajando en medio de una investigación. Pero acá un mensaje, porque esto lo venimos trabajando permanentemente, Cali Warma es un programa que es muy sensible, es alimentación de los niños. Acá han sido, estos chicos han sido adolescentes, estudiantes de esta institución educativa... Son 15 estudiantes que fueron intoxicados, de 188 que hay en este colegio que reciben una jornada escolar completa, o sea, reciben desayunos y almuerzos. Acá el pedido es, a los buenos proveedores, por favor, tengan todas las medidas necesarias para que eso no pase, y a los malos proveedores y productores, absténganse, porque nosotros no vamos a tener ningún tipo de parámetros para sancionar, para castigar, para seguir. Hemos sancionado, de lo que va de estos últimos años, hemos sancionado a más de mil personas ya dentro del programa, y hemos separado a más de 450 empresas que por A o B han incurrido en faltas, que ya no pueden contratar de nuevo con Cali Warma, y no vamos a seguir parando, porque esto tiene que ser tomado con la mayor severidad del caso. Ministro, y una última pregunta de mi parte. Todo esto nos tiene que llevar también a evaluar el impacto del programa Cali Warma, ¿no? Cientos de miles de raciones que todo el día se distribuyen a escolares, debe tener un impacto positivo en la inseguridad alimentaria, en la anemia infantil. Y hay una encuesta que hizo el MIDIS, pero cuyos resultados no los conocemos, porque fue encargada de alguna forma por el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura no la hace público. ¿Puede contarnos en qué estado está eso? Porque sería muy interesante para evaluar Cali Warma conocer esa encuesta. Impacta, Fernando, impacta positivamente en más de 4 millones y 100 mil alumnos todos los días en año electivo. Por eso es que estas cosas son lamentables y son dolorosas para nosotros que estamos atrás de que este programa sea exitoso, porque es tal el impacto que tiene solamente pensar en todos los niños que están en las zonas más alejadas de la Amazonía, que yo visito y que veo contentos cómo consumen sus productos, obviamente elaborados por los padres de familia o las zonas altoandinas. Entonces, esto no puede suceder. Y efectivamente, nosotros hicimos esta encuesta, como lo hablamos en su momento, creo que acá, o en el espacio que usted dirige, esta encuesta ya está pública. Esta encuesta ya está pública. Así es, pública, está publicada, como lo mencionamos, porque era un proceso que tenía que darse, corroborarse por el Ministerio de Agricultura, donde efectivamente los resultados... ¿Dónde encontramos la encuesta? Está publicada en la página web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y me imagino también en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Ahí está la encuesta, donde, como lo dijimos, ¿no es cierto?, respetando todo tipo de estudios, porque son insumos para mejorar una política pública, ahí nos dimos cuenta que hay resultados que difieren, pues, de la encuesta que ha publicado la FAO y que es posible porque son dos métodos diferentes. Pero eso, lo único que nos hace es darnos mayor ímpetu para mejorar la alimentación, no solamente de los niños, sino de todas las personas vulnerables en el Perú, que es lo que este gobierno está haciendo y está haciendo con cosas que marcan hitos históricos. Tomamos nota, ministro. Muchas gracias por haber estado aquí, con relación sobre todo al comunicado y a la respuesta que se da a este reportaje que apreció el día de ayer en un programa dominical. ¡Gracias!